El principal escollo de la ley ha sido excluir a los perros de caza. Es dejar en la impunidad a los maltratadores de perros de caza, señorías. Su maltrato sigue siendo como hasta ahora delito, pero el matice es que las nuevas regulaciones de protección no les afectan. Un ejemplo. Un vehículo de motor, tener un perro amarrado, se prohíbe en esta ley, pues no afectaría a los perros de caza. Todos sabemos cómo entrenan. Otro punto que concierne a Canarias son las peleas de gallos, que ya eran legales solo en las islas. Solo se prohíben peleas entre animales de compañía y el estatus jurídico de un gallo no es ser animal de compañía, sino animal de producción. En el archipiélago también es frecuente que la gente tenga loros, periquitos. La normativa obliga a legalizarlos en seis meses, pero los veterinarios avanzan que no todo el mundo lo hará. No podemos no atenderle y sin embargo es un animal que no es legal. ¿Cómo vamos a solucionar esto? El gremio también advierte de la amenaza que es para la fauna autóctona dejar fuera de control a las colonias felinas. A ver si por proteger a los gatos no vamos a proteger, por ejemplo, a los lagartos. Otra pregunta que formulan es qué pasará con los animales cuyos dueños no puedan costear tratamientos paliativos tras la prohibición del sacrificio.